¿Sabes esas maléficas canciones de heavy metal que tus padres odian que escuches? Con esas letras sobre el infierno y la destrucción. ¿Y si te dijera que son ciertas? Yo lo sé, porque estaba ahí. ¡Joder! Esmeado. Ese soy yo, Brody. Mis amigos son unos perdedores. Así que montamos un grupo. Vaya gilipolles. Mira. Ricky Duggers. ¿Está muerto? Sería una locura si la música tuviera algo que ver con demonios. ¿Demonios? ¡Moriremos todas! Traduje las malditas hojas. Y ahora, la gente se vuelve loca. Están todos poseídos. ¿Qué pasa? Tal cual. También ha molado. Con el hacha y el... Vaya, ni siquiera sé si estoy en el tono que es. Hermandad de Acero. ¡Vaya, siquiera es mi esposa! ¡Vaya, siquiera es mi esposa! ¡Esto es mi esposa!